Hola, bienvenidos a Famosos. Justin Bieber sorprendió a todos sus fans cuando anunció el lanzamiento de su nuevo álbum. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Aquí te presentamos. Justin Bieber estrenará un álbum muy especial. Así como le escuchas hace tan solo unas horas, la gran estrella del pop, Justin Bieber anunció el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, el cual llevará por nombre Justiz. Además, acompañó una publicación con una larga dedicación a todas aquellas personas que se sienten indefensas en este mundo tan caótico. Pero eso no fue todo, también incluyó una portada del álbum, el cual podemos verlo en que aparece ser un túnel en la carretera rodeado de un aura verde, cubriéndose la mitad del rostro. Justin dedicó este nuevo álbum a las personas que se sienten impotentes a partir de una publicación en su cuenta de Instagram. El cantante habló sobre todo lo malo que está pasando en este momento en el mundo, lanzar canciones que la gente se sienta identificada y pueda escucharse y sentirse mejor consigo misma. Él dijo, en una época en la que hay tanto mal en este planeta, todos anhelamos la curación y la justicia para la humanidad. Al crear este álbum, un objetivo es hacer música y que brinde consuelo, para hacer canciones con las cuales la gente pueda relacionarse y conectarse, para que se sientan menos solos en el sufrimiento, la injusticia y el dolor. Puede ser que las personas se sientan indefensas, la música es una excelente manera de recordarnos que no estamos solos, la música puede ser la mejor forma de relacionarse y conectarse entre sí. Se espera que Justin lo estrene el próximo 19 de marzo y según incluirá dentro de este gran material, sus últimos tres sencillos que Justin ha publicado hasta el momento. Justin ha anunciado detalles adicionales a esto, como incluir una colaboración adicional o la lista de canciones, pero obviamente estaremos bastante atentos y te estaremos informando. Ahora sí, dime tú qué opinas, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima.